un devastador incendio que puso en peligro la vida de varias familias hispanas. El fuego no solo arrasó con las viviendas, también dejó convertido en cenizas los sueños de esas familias inmigrantes. Buenas tardes, Chris, te escuchamos. Adelante con tu informe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta historia es dramática por partida doble. Vicente y su familia prácticamente se quedaron sin nada, pero el departamento de su padre quedó reducido a cenizas. El señor está fuera de la ciudad y no hayan cómo darle la terrible noticia que lo ha perdido absolutamente todo. No pueden ser más dramáticas las imágenes de este verdadero infierno donde las llamas alcanzaban varios pies de altura. Marisol no pudo hablar por el dolor, no la dejaba, pero su esposo revivió los angustiantes momentos cuando casi le tumbaban la puerta. La abrí y me empezaron a gritar, agarra a tus hijos, agarra a tus hijos, se está quemando la propiedad, se está quemando la propiedad. Vicente tenía solo en mente la vida de sus seres queridos. Mi niña la más grande me ayudó con su hermanita, mi señora agarró un niño, pues tengo cinco niños, yo agarré otro y mi niño de cinco años se vino atrás de nosotros. La casa ya tenía como dos pies de humo en el cielo. El siniestro se registró en el 1745 de la avenida Gage, cerca de la una de la mañana. El padre de Vicente está fuera de la ciudad y no se ha enterado de la noticia. Mi papá perdió todo y la vecina de mi papá perdió unas cosas. Nosotros se puede decir que perdimos todo porque ropa, cobijas, zapatos, todo está estancado del olor del fuego. Entonces es a empezar de nuevo. Las causas del incendio continúan bajo investigación. Uno nunca piensa que le va a tocar a su familia y cuando menos esperas te toca a ti y qué puedes hacer. Bueno, y la Cruz Roja los ayudó para que se queden algunos días en un hotel. Mientras tanto, Vicente busca si algún familiar le puede dar refugio las próximas semanas. Eso es todo por mi parte desde Sur Los Ángeles. Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.